Me voy de esta casa, porque en esta casa no me quieren, se pierde un huevito, ahí estoy yo, se pierde una gallina, me castigan, siempre me van a castigando, siempre, siempre y siempre, yo soy un loco en esta casa, yo me voy aquí yo. No, pero es verdad que me tiene que ver, mire este muchacho siempre viene haciéndome reguero, yo lo voy a arreglar ya, cualquiera lo haga y lo castiga. No vas a estar recogiendo de reguero, ahí te tiene que venir a mano mejor, para que venga a recoger su baño, Marquillo, Marquillo, pero y donde será que se fue ahora? Yo, yo me vas porque ya no me gusta que me castiguen, yo soy un hombre, a mi me sale pelito ya, yo me baño solo, cualquiera se desmaya, de pique ahí, por favor que me castigan siempre. No, pero me voy a hablar de un plan. Marquillo! Marquillo! Tu no sabes todo eso que se hizo el pecado, me voy a arreglar, yo lo 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 voy a arreglar, como digo, jaja él. Marquillo! Marquillo! Pero y donde será que cogió este tignélle este? No, pero... cualquiera lo agarra y le dan un tralón, pero donde será que se había metido este tignélle, pero... pero para donde podría escoger y a esta hora no, pero no puede ser que este casajero ese muchacho yo los hay y voy a hablar cogido yo me voy, me voy a tomar un puente, tú a verás que me voy a ir, tú a verás yo quisiera saber para donde cogió, yo quisiera saber si se fue para allá para donde de Justino o se fue para acá para donde de Clemenzo yo voy a ver ahí por aquí para que queden los frentes a ver yo no me quedo aquí, yo no me quedo aquí porque a mí me da miedo la cucaracha y la rana y todo eso pero si no, me duermo aquí mismo para siempre yo no me quisiera saber para donde fue que se fue caramelo de chocolate ¿sabes que me tienes alto? vamos a ir ya deja cantando música ah, pero no puedo cantar, creo que tú me estás mirando porquería ¿sabes que de amor? imaginemos ¿es Marquillo llorando? no claro que está llorando Marquillo ven acá dime dime, cariño me voy ¿por qué tú estás llorando? porque mi papá no me quiere pero es que es raro porque tu papá te ama que a dónde te quiere decir ella es loco, no me quiere, pero voy a tomar un puente pero es verdad yo nada más quisiera saber dónde está ese muchacho yo lo voy a arreglar cuando yo saludo, saludo amigo yo quiero hacer una pregunta a usted para que me la responda pero con sinceridad sí dígame ¿usted conoce Marquillo? pues claro que es que no conoce a Marquillo yo quisiera saber si usted no lo han visto, tú lo sabes pero aquí está el muchacho que se me ha perdido ¿usted quisiera saber o quiere saber? yo quiero saber, ¿cómo que yo si yo quisiera? si usted quisiera yo quiero confía en mí, crea en mí cuide a sus hijos más tu hijo pasó por ahí casi ahora llorando y dice que se va a ir para abajo del cohecho pero ¿cómo va a hacer? que yo no lo quiero no, pero no, pero no, pero Marquillo vamos a ir ahí cojido Marquillo ¿para dónde será que coge este muchacho? Marquillo yo me voy de aquí, de este mundo infiel de mi papá yo me voy de aquí, de este mundo infiel de mi papá pero mire, mire muchacho, pero venga mire pues el puñete lo que camine venga que usted no se ve bien porque usted se iba de la casa porque usted me castiga siempre yo hace rato lo estoy buscando porque yo le tengo un regalo de verdad papá claro que si yo le tengo un regalo poneme mis regalos ahora seguro que usted lo que acaba? si papá vamos a buscar usted se me va a jincar ahí ahí ese me va a hacer regalo suyo hasta que esa llama se me ponga mamey usted se me va a jincar ahí ahí eso es mamey papá mamey se me ponga mamey estoy regalando botas estoy regalando botas tu es que quiere una que venga y me la pida fíjale está regalando botas este hombre yo quiero una estoy regalando dígame maiquillo cual usted quiere elíjala elíjala la más clarita yo quiero esta la blanquita tenga yo me doy una vez para que yo me la quise vaya contigo regalo botas venda botas como pero espérate yo estaba regalando botas o vendiendo botas que yo regale una botas y la estoy vendiendo como loco si yo voy a dejar este negocio porque yo voy a quedar en quiebra que se la cojan para ellos yo me voy a poner galletas que está más bacana me voy a poner esta que está bonita 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 me queda más bacana que idiaca esta a ver papá cuando yo le enseñe mi bota más bonita es una felicidad que en el cuerpo mío me regalaron una bota es una felicidad papá mire la bota que me regalaron allí Tony me la regaló 3.80 por 2.40 menos 10 pero como que Tony le regaló esa bota a usted espérame aquí que yo voy a ver a ver igual ya le papá él me la regaló yo quisiera que que sea mentira pero pero por que yo estoy llorando si Tony me la regaló mi papá no tiene que que atacarme a mí yo estoy más feliz que un tronco yo nada más espero que Tony esté ahí porque porque si no yo vamos a bailar pero bien bonito sí yo nada más espero a él que le ruegue a Dios que yo encuentre a Tony sí porque bueno bueno ojalá que esté ahí para yo no tener que castigar a este muchacho hoy bueno yo no veo a Tony por ningún lado por aquí y donde será que está Tony mire parece que esta bota la dejaron secando aquí fue y ese tineyo agarró y se llevó una como que eso era de él pero ustedes verán cuando yo voy a llegar a la casa yo lo voy a arreglar y ahí dé castigo es lo que me estaba hablando mentira yo lo voy a arreglar yo nada más lo voy a arreglar yo nada más lo voy a arreglar y si ni supiera explique que yo llevo de esta caminata que yo he dado tú verás que yo lo voy a agarrar a él y lo voy a poner de castigo porque ella ahora está que donde quiera que haya una cosa rodando agarrir y se la lleva pero que mentirosa este muchacho pero que válvaro es pero que válvaro es mírame a Marquillo dígame papá dejé tu caladro una bota a usted también pero como así que me regalan una eso fue usted que se la cogió de la bota que estaban secando para allá pero él me la regaló papá ya no, ya no usted nunca me quiere a mí no, no se apure me lo te voy a agarrar y me va a ir siempre chato hasta que llegue a 50 adiós pero venga acá pero bueno uno 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 pero yo no se levanta uno más otro más bueno mi hijo hoy es su día de suerte si papá porque vamos a la finca de Gutiérrez Peinino a mi me gusta trabajar como a usted le gusta y y y papá pero apuente que vamos a llegar vamos a llegar pronto está bien papá ay ya le mira un pajarito allá como le seguía diciendo mi hijo mire este va a ser el día espectacular para usted un día bueno de trabajo donde será que yo vi el pajarito pero ya lo viste caminando volando por el aire pajarito pero eso es raro maquillo que usted va a caer ahí todo pero venga agárrenme ahí maquillo agárrenme ahí pero pero bueno pero pero maquillo maquillo ya si sube ya que se me pelle el muchacho maquillo déjame yo regresar ahí para atrás para ver si lo encuentro maquillo maquillo pajarito maquillo maquillo ya me pelle el muchachito maquillo ay 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 pero para donde se me pelle el muchachito este maquillo maquillo dios mio pero pero ¿donde será que se me pelle el muchacho este? maquillo Yo amo la naturaleza, yo amo cuando mi papá me traiga para acá, para los montes, a disfrutar. Mira otro pajarito allí, pajarito. ¡Pajarito! 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 Pero dónde se da, que se da aquí esos muchachos. ¡Pajarito! 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 Pero miren muchacho. ¿Y qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? A los pajaritos que yo mire. Pero usted va a hacer que a mí me dan un patatúe. Un pajarito de monstruo. Está bien, un pajarito de monstruo, venga para acá, si usted no viene a buscar un pajarito. ¡Pajarito! No hay pajarito ni pajarito. ¡Pajarito! Pero cállese la boca, pero venga acá. Mire, usted lo que va a hacer, agarrarse y se va a poner a DJ by, pero todo eso, que usted no viene a buscar un pajarito para acá. ¡Buen condenado! Pero rápido. ¡Yo no sé DJ by! ¡Me pico una hormiga! ¿Pero dónde será que se ha metido el abanico que yo compré a DJ? Un abanico nuevo. ¡Bum! 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 Este camión está como flor. ¡Bum! 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 usted me ha visto el abanico que yo compre ayer? yo no lo he visto no papá yo si yo lo veo le he visto ah pues está bien entonces yo voy a seguir buscando a ver si lo encuentro genial hoy poquitín me descubre déjame ir para allí porque yo creo que yo si lo traje pero fue para acá esta cosa si ve como un camión yo estoy más bien jugando pero donde será que se me tiene ese abanico? pero bueno tu es un abanico nuevo que lo compre yo ayer pero venga acá tu es un abanico ya se veidad como tiene que veidad la mente de uno esta como loca tu es un abanico pero aguay esto parece una maceta de barata y pared pero no esta aquí el abanico este no? y yo pensando que podría estar aquí arriba este abanico pero bueno pero donde será que se había metido ese abanico? pero eso es santísimo dios pero es verdad que no tiene que veidad si mi papá supiera como yo estoy arreglando su abanico me felicito ahora esta quedando más bueno el abanico nuevo nuevo ese abanico comprado de hace dos días y mire ya se desapareció el abanico pero yo puedo hacer una acabadora con esta estoy acabando bueno el único lado que yo no lo he buscado es aquí yo no voy a buscarlo aquí pero yo no acabo para allá déjame llamar Marquillo Marquillo dígame papá venga ayúdame a buscar el abanico para que se meta aquí que yo no quepo esta bien yo voy a ayudarlo ahí voy papá dígame papá mire mi hijo me he ido por ahí a ver si te encuentro el abanico para allá ahora mismo yo me meto Marquillo pero no es el abanico mío ya que no no papá eso me lo regalaron venga que estoy usted y yo vamos a hablar para acá venga mire mi buen tine yo no me caiga atrás a mí usted lo que tiene que hacer es agarrarse y devolverse para allá y además el abanico pero nuevo como estaba y hasta que usted no lo haiga mire usted no va a hablar conmigo chico mire 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 yo qué no hace trabajar esta cosa mire mire mi papá no me quiere mire 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 Espérate, pero veida, pero yo tengo que ir para la casa porque yo ni café bebé, déjame yo irme para la casa a tener un chín de café. Voy a jugar con mis muñecos amarillos. Pero espérate, ¿y dónde se fue mi muñeco amarillo? Yo lo dejé ahí antes de ayer. Que ideal, que loco ese muñeco, siempre se aparece. Que ideal, ¿dónde será? Debo estar por aquí y por ahí. Que ideal, como cinco y dos y cuatro pesitos me encuentre. Que buena guagua, ay, que felicidad, mi muñeco no aparece. Voy a visitar para acá. ¿Cuántos cheles fue que yo dejé en la casa allá? Yo creo que fue como diez cheles, eso tienen que estar allá así, porque yo lo dejé en la misma cantarita ahí. Ya que yo me encontré ahí loco de amarillo, voy a jugar mejor con mamey. Ese loco siempre se aparece. Este es mamey bajo loco. Nunca vuelvo yo a salir si me va el café, pero mire que he condenado, dolor de cabeza llevo yo. Nada más pues no beber café, yo no vuelvo a salir si me va el café de mi casa. Adiós. Y así fue verdad que me gané la lotería. Adiós, pero mire, por este pantalón está nuevecito. Pero eso fue una bendición de Dios. Cualquiera se lo lleva. No, no, ¿cómo es así, Román? No, no te lo puedes llevar. ¿Y esa es la educación que tú le estás dando a Mike Ilio? Imposible. Dios mío, perdóname que yo soy un hombre honrado. Mamey, casi, casi, estamos terminando de tapar el hoyito. Yale, callame, tú trabajas conmigo. Te llenas rápido de arena. ¡Mai bajo loco! No te tapes, buen pedo. Yale, este ciego bruto. Marquino, ¿qué te hacías de mis hijos? Arreglando a mamé, papá. Ajá, pues está bien entonces, cuando tú vas a llegar aquí arriba a comer un café. Está bien, papá. Ay, qué loco ese se va a dar cuenta que yo le cogí los chelitos. Yo me voy a comprar aquí. Aquí no me voy a comprar nunca. Bebí los cheles que están aquí. Ya me lo cogí el condenado, este. Yo lo voy a arreglar ya ahí. ¡Mamá, el chelito! Dígame, papá. ¿Dónde están los cheles que están aquí en la cantarita? No, yo no lo tengo. No, yo ni sé qué es esa vaina. Pero ¿cómo que usted no sabe los cheles? Es que le venga a revísenme, a revísenme. ¿Revisas usted mismo? Ay, no, me reviso, papá. ¿Aquí? No, 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 ahí no, en los de atrás. Es que ahí es que usted sufre de entrarse a la cosa. Mire, 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 mire. Usted verá que yo, que yo, que yo, que yo. Que yo lo tengo aquí porque yo lo encontré rodando y lo voy a ir. ¿Cómo que rodando? Se te va metido allí en la cantarita. Pásame la bota, venga. Ya le, ya le, ya le. Tenga, 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 tenga. Me la va a limpiar, papá. Y se va a quedar sin bota y reto en su vida, Dios. Pero venga, que va a limpiar. Fue un poco loco. Ya le, ya, 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 ya no quiero esta bota. Nada. Jame yo, veis, ya, es tiempo de que estas maticas guandole tengan sus guandulitos para uno hacer su humor. Pero venga acá, ¿qué es lo que les pasa estas maticas guandole con tanto tiempo que todavía no han echado nada? Pero explíquenme. No, pero vea que uno tiene que beibar. Pero, es todita que están así, pero mire, no, porque estoy sin beibuense haciendo estas maticas guandole. Déjame yo y me para la casa porque según lo que yo veo aquí no hay nada. voy para la casa un bañito una vainita y salgo para el pueblo a ver si compro los meineteres una comprita porque bueno y pero y qué va que está pasando porque todos estos 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 cuando no nos quieren parir pero bueno y ahora pero explíqueme esto es reguero aquí medio a medio pero no un reguetito no un reguerazo pero un buen juego no pruebe ya que no tiene que ver nada cualquiera lo manda a recoger todo eso pero no pero yo me voy a poner recogerlo yo porque estoy medio viejo le voy a decir que vaya y me busque la camisa allá arriba pero es rápido que vaya y busquenme la camisa pero bueno maquillo dígame papá vaya allá arriba y busquenme la camisa azul con rojo la que tenga allá arriba usted sabe ah está bien yo voy ahora mismo déjame ahí amiguito maitillo te vuelvo a jugar contigo ahora mismito yo estoy como loco yo estoy como loco y mire hasta agua estaba poniendo ahí aquí no porque pero pero veis aquí no tiene que veis aquí señor yo estoy como que no son yo ni me acuerdo cuál papá me dijo yo le voy a decir que no sé papá yo no sé cuál color porque usted me dijo el azul con rojo y que está allá de la otra ahhh está bien este muchacho que yo no entiendo con lo que tiene en la cabeza que todo salió mi vida que todo salió mi vida mi papá me dijo la que está al lado de la de la de la cuello pues yo le voy a llevar y esta que se parece más bueno jiji jiji tengo papá no fue esta la que me he seguido el mande a buscar a usted es que yo no sé jiji jiji pero como que usted no sabe mis hijos es la otra la que está al lado de esa es que usted no sabe de coloreo pero bueno vaya y busque la camisa ah está bien es la otra jiji 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 esa no es buena loca papá me dijo que estaba allá de donde estaba esa tiene que ser esa entonces esta si es jiji 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 mira la camisa jiji 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 adiós pero claro que no que no esa por jiji 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 jнего jeduc j мед mi~~sés que yo no salió pa' pa' mire a mí d'ázgo dé la camisa mire buen dinero y esa falta de respeto se me va para allá arriba ahora mismo hasta que la cama crezca más grande pero bueno y esa frescura dale dale uno nunca puede ser educado buena loca por tu culpa y cuando será que esta cama va a ponerse más grande yo me quiero jugar y y